Ojo Mamá Ojo Open el regalo Dale, open open Ayy Uuuh Ya ¡Bravooo! Hay más ¡Bravooo! ¡Bravo! ¡Enregla la cámara! ¡Bravo! ¡Bravo! Mira, ¿qué más? ¡Qué chif! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Papá! ¡Enllevante! ¿Lo puede? ¿Tú sí? ¡Sí! ¡Wow! ¡Bravo! Una tarjeta preparada. And this is a doll for Abby. Bravo! Bravo! Is this what we did for us? Abby, take it! Mama! Abby, look! Look, look! Bravo! Look! This is big. Bravo! Bravo! What's your name? This is from... Abby! Abby, look! Come! And this is from who? There! No! Bravo! 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 Shodo! Bravo! Ah! Look! And this one! Look! Bravo! Ah! How such! happy! come here! Mom! Happy! Look! Look! See you! maybe you can see? Let me�s! Let me give you my sao, Emily. Yeah! Take this one! Take this one! Mira Mira No Bravo 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 Oh look at that Cute Bravo Abby Awww Look at that Momma Bravo Show them Show them what you got Bravo 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 Abby He's more Abby Mami Bebe Look 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 Not that one Look 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 And this is It's 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 ¡A ver! ¡Ah, ah! ¡Ya, mi amor! ¡Qué lejos! ¡Ah! ¡Mor, mor! ¡Mor! ¡Mor! ¡Mor, mor! ¡Mor! ¡Muy, hija! ¡Mira! ¡Dora, la exploradora! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Y no, otra cosa para tu cabello! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Al cabello de Abby! ¡Sí! ¡Un trajecito! ¡No, no, no, no! ¡Para quién, ¿verdad? ¿Quién de los mandones? ¿Quién trae? ¡Y sombreros! ¡Que le hacen falta a Abby! ¡Muchos sombreritos! ¡Gracias! ¡Muchos sombreros! ¡Muchos sombreros! ¡Y ahora, el regalo que mamá y papá le compraron! ¡Qué bueno que no le regalaron nada parecido! ¡Es este! ¡Muy bien! ¡Ave, hija! ¡Opa, hija! ¡Mira! ¡Ah, be! ¡Mami! ¡Mira! ¡Mira! ¡Opa, no, pa! ¡Opa, no, pa! ¡Shh! ¡Dale! ¡No! ¡Mira! ¡Ave, mira! ¡Mira! Mira Mira Te ve mucho Hija, mira, abre Mira, mira Abre Mira Mira Bueno, como no quiere Javi Javi Javi, mira Javi Javi Mira, mi amor, mira Canta la ira Bravo 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 Aquí tienes Yeeey Bravo Ay Mira Hola Gracias por ver el video 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 Mira You can open that, you can close, you can open, close, open